Bienvenido a LumiTv, a un nuevo vídeo. Amigos. He resucitado, después de casi un año de ausencia, he vuelto y esta vez cargado de contenidos exquisitos, gracias a todos los que siguieron activos pendiente al canal, bueno empecemos con el tema de hoy. El tema de hoy es, 3 formas sanas de terminar una relación, lo primero que debemos tener claro cuando estamos a punto de terminar una relación, son los motivos por los que vamos a tomar esta difícil decisión. Nunca es sencillo tener la iniciativa porque, a pesar de las razones que sustentan nuestra resolución, lo que menos deseamos hacer, es daño a esa persona con la que compartimos buenos y felices momentos. Terminar una relación de manera sana debe ser algo definitivo. Si te encuentras en esta situación, recuerda que debes ser firme, no tengas miedo y no titudes explicando tus razones. No caigas en el juego del chantaje y sigue adelante. ¿Cómo terminar una relación de manera civilizada y sana? John King, experto en terapia familiar y relaciones personales, nos da algunos consejos interesantes a través de su página de amgriteratist.com. 1. Hazlo en persona, nunca des punto final a una relación a través de las redes sociales, por teléfono, con un mensaje por el celular o mediante una linda cartita. A ti no te gustaría que te lo hicieran, ¿verdad? Recuerda que se trata de una persona que te importa y a la que le importas, así que por respeto a todo lo que vivieron, merece que le des la cara. 2. Sé honesta o honesto. Con la mente en frío, es necesario decirle a la otra persona la verdad completa. No es honesto sacar pretextos trillados como no eres tú, soy yo. O te mereces algo mejor. Decir las razones por las que estás terminando lo ayudará a que posteriormente esa persona no se quede pensando que todo iba perfecto y que no había razón para que terminaran. Tampoco se trata de echarte la culpa o a él o ella, se trata de explicarle por qué estás tomando esa decisión y es justo como debes comenzar la plática, por ejemplo he tomado la decisión de terminar esta relación, así sin rodeos. 3. No des falsas esperanzas, es probable que la otra persona tenga su propia versión de las cosas y que para él tengan solución. Tú tienes la obligación de dar una explicación sobre por qué estás decidiendo romper, pero también estás obligada o obligado, contigo, a sostenerte una vez que expusiste tu punto. Es normal que nos duela ver sufrir al otro porque es alguien que nos importa, pero dar aires de esperanza no es lo correcto, de hecho, es prolongar el dolor a la otra persona y no se lo merece. Al final de cuentas, si no le das esperanza y te mantienes firme él te lo va a agradecer en un futuro, aunque ahora no lo parezca, ser amiga de tu ex no es imposible, pero no lo intentes de la noche a la mañana, deja que cada uno viva su duelo por separado y el tiempo dirá si están listos o no para iniciar una amistad. Aclaración. Ser amiga o amigo de tu ex no es imposible, pero no lo intentes de la noche a la mañana, deja que cada uno viva su duelo por separado y el tiempo dirá si están listos o no para iniciar una amistad. Esto ha sido todo por hoy espero te haya gustado el vídeo, no olvides compartir y dale me gusta, y suscríbete para más contenido. Un abrazo los quiero. LumiTV. Chau.